Si vas a viajar, viaja a México y que sea a los lugares que nunca olvidarás. Vive el corazón de la esencia mexicana, vive nuestra identidad cultural. Al vivir nuestras tradiciones encontrarás un sentido más profundo de la vida. Mi ciudad es chinampa en un lado escondido. Ven y descubre un México auténtico, extraordinario, donde no solo vienes a viajar, aquí vienes a vivir.